Le damos la cordial bienvenida nuevamente para reanudar los trabajos. Empezamos. De conformidad con los artículos aplicables en el Reglamento de Funcionamiento Interno de las Sesiones de Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, siendo las 14 horas y 17 minutos de este día miércoles 8 de diciembre del 2021, se reanuda la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Idilicia de Hacienda Municipal y Presupuesto que tiene como objeto el estudio y análisis y en su caso aprobación del proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022, solicitándole a la Secretaría Técnico, licenciada Karina Ramírez, pase listas de asistencia. Claro que sí, con su permiso. Como le indica la Presidenta, me permito pasar lista de asistencia. Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dablos. Síndico, Nicolás Maestro Landeros. Presente. Regidora Ana Priscila González García. Presente. Regidor Manuel Nájena Martínez. Presente. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Presente. Presidenta, le informa usted que se encuentran cuatro integrantes de este órgano religiado, asimismo se da cuenta de la presencia de las y los regidores del Pleno del Ayuntamiento, quienes formarán parte de los trabajos de esta comisión. Igualmente, se informa la presencia del Maestro Iván Antonio Piñarrocha, Tesorero Municipal de este Ayuntamiento. Sean todos bienvenidos. Encontrándonos la mayoría de los regidores, se declara coro un legal y formalmente iniciada en la presente sesión. De igual manera, se informa que ha llegado a la presidencia de la comisión el oficio número 526 de agudal 2021, mediante el cual se solicita que se justifique la inasistencia del presidente municipal por tener diversas actividades ya programadas. Por lo que, en votación económica, le solicito a los integrantes de la comisión, si tienen la bien, levantar su mano para aprobar la justificación. Aprobado. En estos momentos, cedo el uso de la voz al Tesorero Municipal, Maestro Iván Antonio Peñarrocha, para continuar con los trabajos de la sesión. Bien, muchísimas gracias, Presidenta, Presidenta, Regidores. Gracias por darnos la bienvenida a mi equipo técnico y a mi servidor. Pues bueno, como ustedes saben, les presentamos el anteproyecto de presupuesto de egresos hace un par de días y la intención prácticamente más seria si hubiera algunas dudas al respecto, para las aclarar y dar este, pues, por aprobado el anteproyecto. ¿Alguna duda al respecto sobre el anteproyecto de presupuesto? Bueno, si tienen bien a levantar su mano para poderles dar el uso de la voz o si hay alguna conformidad en el mismo. ¿Todo bien? ¿No hay ninguna duda entonces? Bien, entonces, este, la comisión de Inilicia va a continuar con los trabajos de la misma comisión y en estos momentos, pues, si ya no hay ninguna duda que aclarar, ese sería el proyecto que se presentará en la próxima sesión. Muchísimas gracias a los demás compañeros regidores que nos acompañan. Para antes, este, en lo personal, estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo en este proyecto, queremos solicitarle que si para antes nos circula el examen que se presentará en pleno del ayuntamiento. Claro que sí, de hecho, este, lo vamos a circular ahorita por la atención del tiempo de los demás regidores que no forman parte de la comisión, es invitarlos a escuchar si tenían alguna duda al respecto, alguna propuesta o alguna modificación y ya, este, una vez que ya terminemos con ellos de haberlos escuchado, nos quedamos los de la comisión para poderle hacer el dictamen y ya nada más la pura comisión estaríamos, este, dictaminando. Los demás para no poderles, este, quitar su tiempo, con eso nos quedaríamos ya nosotros a trabajar. Adelante, regidor. Sí, claro, nada más para comentarle al síndico, 48 horas antes es lo que indica la ley que se tiene que circular y seguramente estará en su correo, este, en tiempo de informar. Pero para antes de que pase a la Secretaría General como dictamen de la comisión, que nos queremos dictamen de la comisión, y bueno, ya no está clara, no la recuerdo, que no vamos a poder abrir la comisión en sí, para darle otra, para antes de que pase ayer. Ah, ya. Hoy lo estaríamos ya, este, dictaminando, pero lo vamos a platicar ahorita nosotros como delante de la comisión, ya con las observaciones que traen los demás compañeros, con lo que ya comentaron la sesión pasada. Adelante, regidor. Gracias, buenas tardes. Solamente preguntar, el tema de pensiones, que se había comentado de que ya los supernumerarios iban a tener lo de pensiones, que esto también… Ya está, ya está este… ya está en el estudio y ya está contemplado. Gracias. Está contemplado, pero ya está en el… Ya está, ya está. En los convenios, ¿no? Los de los 17 millones. No, son los convenios, está por separado, solo el tema de previsiones. La mina se… El tema de previsiones… 1600. 1600. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ahí ya viene una partida y ahí se tomaría para el tema de los supernumerarios, que ya estamos obligados a pagar pensiones del Estado de Cali. Pues así sería todo, compañeros. Si se empiezan a quedar, están todos bienvenidos. Y si no, pues muchas gracias por su participación. Sí, señor. Lo mismo, igual, en el área de la… Sí, muchas gracias. Sí. Muy mal. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Pues continuamos para dar seguimiento. Le pido a la Secretaria Técnico, bueno, no, ¿verdad? Para dar seguimiento a la… a la sesión. Y en relación a lo que ya vimos en observaciones con los demás compañeros regidores, les pregunto si tienden a bien aprobar el proyecto de presupuesto de egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, así como su plantilla laboral y en lo general y en lo particular, en el Ejercicio Fiscal 2022 del Ayuntamiento Constitucional de Tonal, a Jalisco. Y si tienden a bien aprobarlo, lo manifestan levantando su mano. ¿Y el dictamen, entonces, por el otro lado? El dictamen no lo tenemos celebrado porque teníamos aquí las observaciones y demás, pero prácticamente sería integrar el proyecto como lo presentamos, como lo expusimos, para que ya salga como un dictamen. ¿Sí? Si tienden a bien aprobarlo, pues lo levantamos la mano. El proyecto. El proyecto. El proyecto. Acá está la mano de la China, ¿eh? ¡Ah! El proyecto con efecto de dictamen. Vamos a dar voz de confianza. A la China. Muchas gracias. El proyecto con efecto de dictamen. Sí. Aprobado. 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 Muy bien, muchas gracias. Para dar seguimiento a la sesión de trabajo, le pido a la secretaria de técnico que continúe con la orden del día, por favor. Claro que sí. Como le instruye, el cuarto punto del orden del día es asuntos generales. le pregunto a mis compañeros si tienen algún tema que tratar al respecto para registrar su participación ninguno bueno, en este punto les quiero informar de diferentes turnos que se mandaron a la comisión y que estamos ahora sí que tenemos muchísimo trabajo en esta área de la comisión como ahorita les voy a dar una narración, les voy a leer cada uno de los puntos y quisiera que nos pudieran apoyar en poder generar una agenda para poder sacar los que son más urgentes los que nos apremian los asuntos laborales, los repredios para desincorporación y educación pública y la desincorporación de los bienes inmuebles me doy lectura y a ustedes nos fue turnado por parte de la Secretaría General el acuerdo número 44 de la sesión del mes de noviembre para estudio y análisis y agregar adentro al contrato de prestación de servicios de fecha 1 de junio de 2021 para los adultos mayores de 60 años puedan gozar del 50% de los descuentos de los servicios de laboratorio rayos X, topografía, etc. de igual manera nos turnaron el acuerdo 39 para el estudio y análisis y la suscripción de un contrato de comodato con la fraternidad lévica predio ubicado en la calle Circuito Cañada de Ponientes y número del fraccionamiento operado de la cañada como número 3 se turnó a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal el presupuesto de presupuestos autorizar la programación de gastos de efectividades cívicas y culturales a realizar por parte de este ayuntamiento constitucional de Jalisco para el año 2022 como punto número 4 mediante oficio 508-2021 suscrito por la Secretaría Particular licenciada Verónica Yanira Sepúlveda Vázquez mediante el cual informa que por instrucciones del Presidente Municipal remite el oficio 275-2021 girado por el maestro Noé Cobian Jiménez director jurídico de la OPD C5 del gobierno del estado de Jalisco mediante el cual solicito que se lleve a cabo el contrato de comodato para la entrega legal de 78 radios portátiles destinados a las labores propias del centro de comando y control C2 Como punto número 5 se propone generar una mesa de trabajo en la que se convoque al teserero municipal al director jurídico para revisar situación legal actual de los asuntos laborales toda vez que se tienen turnos en la comisión referentes a diversos juicios para su cumplimiento Si quiere terminar El de 78 radios llegó a la sindicatura se hizo el trámite administrativo se preguntó a la coordinación y se pretende someter una iniciativa con despensa de trámite para suscribir el convenio Tenemos un comodato que devenga de una obligación del estado porque el estado los adquiere ¿Es el número 4? Entonces ese lo propone así la sindicatura si usted lo tiene bien o quiere hacer un trámite normal con el turno de ustedes como usted nos indique Ya lo tienen ustedes como dispensa de trámite para tratar para que se celebre Hay una opinión técnica por parte de la comisaría donde acepta que tiene esos radios que es apoyo al concepto C5 que aquí a nosotros es EOS pero entonces para compartir pues que ya es el que hubiera sacado la sindicatura por el estudio que se realizó Bien, entonces se retira ese punto Bien Entonces adelante si ya lo tienen ustedes trabajado me parece bien que se continúe en la próxima sesión por la premura del tema Especialmente por la premura Pero que nos hagan que nos hagan la llamación con tiempo Y de hecho Yo ahorita quería y quiero igual y solicitar Presidenta si pudiéramos tener alguna mesa de trabajo con asesores para que les vayan pasando la información y ir avanzando si tienen premura en que se desahoguen los temas para ya ir viendo nosotros aventajando para la próxima sesión Que le conté me puede ser opcional Y aparte de los asuntos todos los asuntos que trae la comisión la verdad algunos ya hasta los quieren embargar y me llegan carato ahí y digo ya no sé si ser regidor es bueno Tenemos dos mesas de trabajo que sería adecuadamente como lo propone la regidora que los asesores para que puedan estar más seguros de las determinaciones que vamos a tomar en la mesa y se reúnan ellos y la siguiente nosotros para que cualquier duda se les despeje a ellos en relación a los temas que vamos a tratar No son temas muy complicados pero sin embargo si pudiera generarles confianza para que ustedes puedan avanzar en esto y por último se les hizo llegar la invitación para el recorrido el día de mañana a las 9 de la mañana con el área o la jefatura de patrimonio en relación a los vehículos que se pretende desincorporar su servidora ya hizo el recorrido quisiera saber quién está disponible para poderlo verificar junto con la relación de los vehículos que ya se entregaron si no pueden ustedes pues mandar a sus asesores y verifiquen cuáles son los vehículos que vamos a dar de baja para la desincorporación Sería mañana a las 9 de la mañana ¿Saldríamos de aquí de la presidencia? ¿Saldríamos de la jefatura de patrimonio o en su caso nos daríamos ahí en este empezaríamos en el taller de Santa Paula No, no sé No, nada más en lo personal pero como es el chamba que tenga una sindicatura permita mandar a mi representante aquí la comisión que es la licenciada Rosy Sí, la intención de ese trabajo sería verificar el inventario que nos mandaron con el vehículo en lo físico y en el documento Yo también estoy viendo ahorita voy a hacer todo lo posible por asistir y si no para mandar a Carlos o a Quique para que me... Yo no sé si asisto No sé si asisto Bueno, estaríamos nosotros y la secretaria no están pero le pediría que mandaran a alguien también de su parte ese sería... De hecho, va a haber el personal también de patrimonio, ¿no? Va a ir el licenciado Jesús Orozco Jesús Orozco Jesús Orozco ¿Qué es el tema, verdad? Desde la pasada para que me ayuden Pero saldríamos de... De la jefatura ¿Dónde vamos? En la jefatura ¿Dónde es la jefatura? ¿Dónde estaba antes Participación Ciudadana? ¿Por el campo oriental? Campo oriental Movilidad ¿Dónde está el módulo de movilidad en toneladas? De ahí saldríamos a las 9 de la mañana A las 9 de la mañana ¿Sí? No habiendo más asuntos que tratar solicito a la secretaria o técnico continuar con la orden del día Claro que sí El quinto punto del orden del día es señalamiento de día y hora de la próxima sesión de esta comisión y cierre de la presente reunión de trabajo ¿No ponemos horario a todos? ¿Ustedes no están para las mesas de trabajo? ¿Para la fecha? ¿Para la sesión? ¿Para las mesas de trabajo para ver los otros puntos que se van a tratar para darles la vida? ¿Ustedes no citan entonces? Sí, podríamos citarlos ya mediante oficio pero la propuesta sería generarla el lunes de la próxima semana o para estar dentro del término Es que tiene que poner el proyecto Tiene que poner el proyecto del presupuesto para el dictamen Porque si no entonces se inocuó a la local para el estudio No, se aprobó el dictamen Ese ya se aprobó Proyecto del dictamen Para que ellos puedan con el dictamen Pero para el efecto del otro tema que es la desincorporación ¿no? Para el otro tema Podríamos un minuto de haber abierto la sesión de la comisión para... No, aquí terminaríamos esta sesión que eran las mesas de trabajo por los demás regidores Aquí cerramos Y bueno, si quieren sometemos a votación de que hoy se cierre ya para que con lo del dictamen se está en consideración Y la siguiente estaríamos enviando los oficios hoy es mañana por la mañana para que lo podamos seguir en el día lunes ¿Les parece bien esta hora o quieren una hora más temprana? Si pudiera más temprano mejor A las doce de tu sesión Ay, a las doce de mi sesión ¿A la una pudiera ser? Sí, a las doce tenéis lunes a la una de la tarde ¿Les parece? ¿La agenda? Es todo chique Bien, para dar cumplimiento Gracias Para dar cumplimiento al quinto y último punto establecido en la orden del día y de no tener inconvenientes se deja abierta bueno, ya se llevaron la fecha del lunes Y no habiendo más asuntos que tratar damos por concluida la presente sesión siendo las 14 horas con 35 minutos del día 8 del mes de diciembre del 2021 Muchas gracias compañeros y gracias por sacar adelante todo su proyecto